Si he aprendido algo en esta ciudad es que todo tiene un precio. Secretos, reputaciones, las vidas, la confianza. Si tienes que preguntar por ella es que no puedes permitírtela. Pero si eres yo, nada de todo eso importa. Cuando he pagado yo por algo. Eidos Montreal, responsables del excelente Deus Ex Human Revolution, se encargan ahora del nuevo Thief. Tras demasiados años sin que Garrett apareciera en escena. ¿Dónde diablos te habías metido? No lo sé. No lo sabes. Esta cuarta experiencia no llega a ser la más excelente de la serie. Pero cumple muchas de las expectativas puestas en este reboot o reiniciación de la misma. Disponible en PC, PS4, PS3, Xbox One y Xbox 360. El jugador vuelve así a ponerse en el pellejo del maestro ladrón Garrett. Quien roba los ricos para quedárselo para él mismo. Sin dejar rastro de sus actos. Su agilidad, su habilidad para pasar inadvertido y sus artilugios le sirven para moverse por las sombras de la ciudad, robando riquezas a placer. Thief nos sitúa en una ciudad victoriana en decadencia. Los ricos extorsionan a los pobres y roban a otros ricos. Y los pobres, por si no tuvieran bastante con sus dirigentes opresores y corruptos, viven como pueden buscando mendrugos de pan. A la vez que intentan esquivar una oscura enfermedad que se propaga sin piedad. En una misión rutinaria que nos muestra parte del misticismo y artes oscuras que estarán presentes en el juego, Garrett perderá el conocimiento despertando un año después. Es entonces cuando arranca el planteamiento de este Thief. Con la ciudad a punto de vivir una revolución descarnada entre ciudadanos y opresores, Garrett no solo será testigo de excepción del cambio que está por venir. Además, descubrirá la extraña amenaza que se esconde bajo las calles. Y conocerá un secreto que podría cambiarlo todo. A pesar de que la historia es algo floja en comparación a entregas anteriores, en cada una de las variadas misiones se nos van perfilando más a los distintos personajes del juego. Cada uno de ellos influyen en la evolución que vive Garrett en esta aventura, marcada por las decisiones que tomamos como jugadores, pues en cada capítulo se nos valora según seamos fantasmas sigilosos, según prefiramos el combate o logremos tomar rutas alternativas. Y esta es la gran base del juego y característica propia de todos los Thief, tener libertad para jugar como queramos. Casi todas las misiones nos permiten distintas resoluciones. Movernos por las azoteas, avanzar entre las sombras, despistar a los enemigos lanzando objetos, rodearlos, apagar los puntos de luz, avanzar por los interiores de las casas, robando lo que podamos, atacar a los enemigos por la espalda para dejarlos inconscientes, esconder sus cuerpos, correr y saltar obstáculos. Estas acciones y otras las realizamos intuitivamente ya en los primeros minutos del juego. Quizás, viendo esta toma que estamos poniendo ahora mismo, nos vengan a la cabeza otras referencias a la hora de saltar o esquivar peligros en carrera. Pero la verdad es que correr, correr, lo que se dice correr, o sea, andar rápido, correremos poco en esta propuesta. No es un juego de acción, es de sigilo, y el enfrentamiento directo está desaconsejado totalmente. Contamos con un arco y flechas de distintos tipos y puntas para abrirnos paso. Desde flechas con punta a flechas romas, flechas con puntas de fuego y otras con puntas de agua, flechas con cuerdas para trepar, flechas asfixiadoras, además de un gancho con el que alcanzar zonas altas, y una porra con la que golpear a los enemigos. Esta es más efectiva si atacamos por detrás, pues si nos medimos frente a frente con los enemigos, tenemos las de perder, siendo nuestros ataques mucho más débiles que los suyos. La concentración es un punto básico del juego. Activándola con el stick derecho, nos permite ser más rápidos en algunas acciones, como forzar cerraduras o golpear a los enemigos, centrando toda nuestra atención en ese acto. Aunque eso sí, nos hace algo más lentos. También tenemos una visión especial llamada el ojo, que activamos con el botón triángulo o el botón I, según la consola, y que nos permite ver las zonas interactivas del entorno como trampas, interruptores y demás. Su uso consume la barra azul grisácea. Solo reponemos esta barra tomando las amaporas que reponen parte de la misma. Indicar que recuperamos parte de vida gracias a las dosis de saldo. Ambos indicadores se sitúan en la parte inferior izquierda. A lo largo del juego podremos ir mejorando a Garrett con nuevas habilidades que nos permiten realizar ataques con la porra más contundentes, robar más rápidamente, encontrar tesoros de un vistazo, entre otras opciones. Como curiosidad, indicar que en la versión que hemos jugado, la de PlayStation 4, el panel táctil del mando, nos permite acceder rápidamente al inventario de artilugios y armas, seleccionando así y sin salir del juego cualquiera de ellas o reponer parte de cualquiera de los indicadores. Para aportar variedad al desarrollo del juego, encontramos pequeños puzles, retos ingeniosos y zonas plataformeras que cambian la vista a tercera persona. Robar todo lo que podamos no solo nos otorga puntos, sino que nos permite obtener más fondos para reponer nuestro inventario. En nuestra guarida podemos consultar y ver los tesoros obtenidos. El mapeado de la ciudad es amplio, pero no tan vasto como en anteriores entregas, y además está acotado por zonas, teniendo que sufrir cargas al llegar al punto iluminado que nos lleva a la siguiente. La falta de libertad total de exploración es un factor que no nos ha gustado, sin poderse achacar a que es una propuesta que cabalga entre dos generaciones de consolas, pues hemos visto muchos sandbox en PlayStation 3 y Xbox 360. Cerca de 15 horas nos tendrá ocupados el juego en su modo principal, pudiendo rejugar las misiones así como volver a cualquier punto descubierto para encontrar más tesoros. También contamos con desafíos a completar. No estamos ante una propuesta difícil y a veces nuestro avance se centra en el ensayo y error para acertar con la mejor estrategia para avanzar. El indicador de visibilidad, la esfera de la parte inferior izquierda es de gran ayuda, aunque huelga decir que los enemigos tampoco es que sean muy listos, teniendo un radio de alarma bastante corto. Visualmente, estamos ante un título que parece pensado para la nueva generación, pero que ha ido rebajando aspectos para llevarlo a dos generaciones distintas, notándose en su calidad global. Destaca la representación de la ciudad en cada una de las localizaciones, la lluvia, la iluminación, pero a los personajes les falta un poco más de detalle. El doblaje ofrece una notable actuación de todos los actores, acompañándose de una banda sonora sutil que arranca en los momentos de tensión. Como conclusión, diremos que este cuarto Ziff es un notable reboot de la serie y gusta mucho como juego. Ofrece una notable calidad y presenta un montón de horas de juego con libertad para avanzar, pero debería haber tomado la excelente y perfecta segunda entrega como meta a superar, pues los aspectos mejorables indicados lo deslucen un poco.